Mientras, quiero decir que hablar contigo es perder tiempo, porque tú no vas a cambiar. ¿Tú crees que te va bien? Ser un poco inútil. Ya te digo, tenía un montón de alumnos. Mira Cristina, fracasó en primer serato, Lorena ha fracasado estrepitosamente. Se lo llevo diciendo dos o tres años, mira, mira. Pum, al final, y dejan de estudiar, porque no pueden, me da igual. La vamos a dar ahora mismo. ¿Y qué? ¿Haced fotos en el examen? No, ¿sabes hacerlo? No pasa nada, una formulita. No te vas a morir. Espero. Bueno, aquí habría que dividirlo en tres partes, en un cono. Un cilindro. Un cilindro. Y una semiesfera. Tienen los datos que necesitan, por supuesto, porque tienen la altura de esta, que es 6. La altura del cilindro lo tiene, que es 10. Y el radio de este mide 4. Y el radio de este mide 4. El radio de este también mide 4. Y este radio también mide 4. ¿Cómo? El área de la esfera es 4 pi R cuadrado. Y el volumen es 4 tercios de pi R cubo. Aquí habría que hacer la mitad. ¿Por qué? Porque es una semiesfera. Lo que da hay que dividirlo entre dos. Si habrá que calcular el volumen. Si hay que calcular el área, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no hay que calcular ni esto, ni esto, ni esto. No. Porque esto no forma parte de fuera. Esto está aquí. El área sería esta parte de fuera. La parte del cilindro de fuera es la parte de la esfera. Pero esto no, porque aquí está junto. Una figura, otra figura. El de la esfera no. Es que cuando tú calculas el área no calculas esto. Esto no... ¿Va raro lo vais haciendo? He inventado dos o tres figuras que estén chulas. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué? Mirando cómo pasar tiempo, ¿no? ¿Está bien? Ya, ya. Mirando, mirando para allá, buscando. ¿Ligo? Venga, otra que se me ocurre, ahora la hacéis. Esto no tiene nada, no... No es muy complicado. Venga. Primero, ahora la mitad de la noche... ... ¿Eso sabría hacerla, no? Si esto me diera yo que hacer. Tomaría... A ver, la caja es fácil, ¿sí o no? ¿Digo yo? La caja es fácil, ¿sí o no? Buena pregunta. Las dos cosas. 10 por 10, ¿no? Falta esto. Y esto tampoco me haría falta, ¿eh? Darlo. No. A ver, me hace falta darlo. Si fuera el área, tendría que desarrollar... el suelo, los lados, la puerta delantera, la trasera y ya está. No, 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 esto otra vez, esto no está. Esto no está. No existe, hay un hueco. Esto es 8 por 20. Y esto es... Más ancho, más ancho este. 10. Y ahora, la que mola es esta. Puede ser que esto mide 10, esto mide 10, esto mide 10. Esa sería una cosa así. Y el otro es que no me hace falta, ¿a que no? Este no me hace falta, este de aquí. Sabiendo que esto mide 10, tendría que hacer un poquito de Pitágora. Para calcular la altura. Esa es la calculadora. Esa es la calculadora. Esto mide 8,66. El área del triángulo sería 10 por 8,66 partido 2. Y cada uno de estos sería 10 por 20. Sería esto más 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 esto dos veces. Porque esto está aquí también. El triángulo estaría dos veces. Venga, dímela que tan puesta, a ver cómo es. Me hago una idea. ¿Qué ha dicho? ¿Hay un resumen o algo o qué? De esta forma me voy a perder tiempo. Oye, ¿qué ha dicho el ejercicio? Yo haría el ejercicio. ¿Borro? No sé. No me voy a calcular lo que ha calculado usted ahora. Sería esto más esto más esto más esto más esto. Más esto más esto por 2 más esto más esto. Pero lo que hago son figuras. ¿Borro? Bueno, el volumen sería A por B por C. Por el prima sería área de la base. Que le vamos a calcular el triángulo por 20. ¿Cómo es? ¿Cómo es la otra? Una cosa así. A ver si me sale. ¿Algo así? Yo decía, no, sino... Déjalo, te hago un empado y me sumo en un supermercado escalón con la mitad. Bueno, sí. Bueno, no sé si está ahí. Ella lo hizo como... La cara era así y luego ya la lago. ¿Sabes? ¿No, cómo es? ¿No, cómo es? ¿No, cómo es? ¿No, cómo es? Andrea. ¿No, cómo es? 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 lo mismo que dibujaba antes es un escalón y ahora que y ahora que le quito es lo mismo pero más largo ah vale lo mismo que tiene que calcular es el volumen y el ángel cuánto me lo invento vale yo lo divido en en 3 iguales soy así de chulo para calcular el volumen el volumen de esto es 10 por 6 por 4 lo multiplico por 3 y lo multiplico por 3 y ahora si lo quieres desarrollar no 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 el volumen el volumen es si esto es 10 esto 6 esto 4 esto también sería 6 esto 4 y esto 10 si fuera igual si no el área estaría esta 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 y esta y luego por el lado estaría esta por aquí por aquí esta y esta y que me falta ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿qué me falta ahí? aparte de atrás ¿no? 12 por 10 esto es la tapa de arriba que sería 4 por 10 esto mide 6 6 por 10 4 por 10 6 por 10 y esto me diría 4 por 6 4 por 6 yo lo dibujo 4 por 6 y esto también 4 por 6 voy a sacar una para que 4 por 10 7 7 7 9